En medio de esta situación, todo el mundo quiere saber, y debe ser difícil para usted determinar, supongo yo, de cuándo vuelve la normalidad a las clases. Usted dijo algo el otro día que no antes de agosto, le entendí, pero supongo que será una fecha medio incierta, ¿no? Es incierto, ¿no? Tenemos incertidumbre en cuanto a las fechas. Sí tenemos una certeza que nuestro gobierno, que los gobiernos provinciales, que toda la sociedad está priorizando la salud. Y eso lleva a tomar decisiones que implican no solo evaluar cada una de las políticas desarrolladas en Argentina, sino también los aprendizajes que están transitando otros países, principalmente aquellos que están en el hemisferio norte, países muy cercanos, como son España, que están sufriendo un muy fuerte impacto de esta pandemia. Bueno, casualmente le quería decir eso. El presidente francés anunció la vuelta a clase y parece que tiene una revuelta porque los docentes no quieren volver, o no todos los docentes, pero hay parte de los docentes que no quieren porque es muy riesgoso, los papás dicen que no van a mandar a los chicos. ¿Cómo evalúan eso? Es decir, la decisión parece ser más de salud que de educación, ¿no? Bueno, claramente. La vuelta a la escuela para nosotros tiene distintos componentes. Uno de ellos es el componente epidemiológico. Nosotros suspendimos las clases y lo decíamos cuando había mucha incertidumbre y angustia también de las familias en cuanto a la necesidad de suspender las clases. Y decíamos que cuando el comité de expertos que acompaña al presidente o la Organización Mundial de la Salud, así lo recomiendan, lo íbamos a hacer inmediatamente. Y eso hicimos. El domingo que nosotros anunciamos la suspensión de clases, la Organización Mundial de la Salud hizo recomendaciones muy fuertes a todos los países del hemisferio sur en cuanto a la restricción de la circulación y a la suspensión de clases. Hoy estamos en una situación donde al momento que nos digan que no hay ningún riesgo para las familias, para los alumnos, para los estudiantes, para los docentes, vamos a poder volver a las aulas. Entonces tenemos que tener el componente epidemiológico, pero también el componente de la tranquilidad social. Y es ahí donde también hay incertidumbre en los países europeos. Yo había conversado la semana pasada con el Ministro de Educación de Francia y tampoco lo sabían en ese momento si iban a poder volver. Y hay que ver qué es lo que ocurre con esta decisión del presidente Macron de empezar a volver. No es que van a volver todas las clases, lo que ellos plantean, lo hablé de hacer con varios funcionarios de ese país, un regreso escalonado en algunos lugares del país. Ministro, ¿la decisión siempre va a ser nacional o puede que ocurra que alguna provincia diga no, yo estoy en condiciones de volver a las clases en mi provincia y ustedes lo permitan? No, lo que estamos intentando hacer, ayer tuvimos una reunión del Consejo Federal de Educación, es una coordinación única, ¿no? En términos educativos, pedagógicos, pero también lo más importante en términos sanitarios, ¿no? Por eso este comité que está al frente del jefe de gabinete, donde se analizan cada una de las propuestas de las provincias porque tenemos que ser conscientes que cada decisión individual que se tome afecta a todo el país, ¿no? Entonces, frente a eso tiene que haber mucha coordinación en cada una de las medidas, ¿no? Y ahí se debate, se discute, quizás hay provincias donde no hay circulación del virus o donde hay menor circulación. Dentro de una provincia hay zonas más alejadas, como puede ser la ruralidad, en muchos territorios argentinos, donde podrían en algún momento volver antes las clases. Son todas cuestiones que hay que discutir y debatir para poder construir los mayores consensos y llevarle tranquilidad y la mayor previsibilidad posible en el medio de la incertidumbre a toda la población. ¿Dentro de las posibilidades, existe, que pueden suceder, existe la posibilidad concreta de perder el año en el sentido de decir, bueno, demos el ciclo de 2020, no se recupera, empecemos de nuevo en el 2021, o no existe esa posibilidad? Yo creo que no existe esa posibilidad porque seguimos educando a la distancia, ¿no? Los maestros y las maestras están haciendo un enorme esfuerzo, como también lo están haciendo los estudiantes y sus familias, ¿no? Los adultos del hogar acompañando a los más pequeños, ayudando a los más pequeños, ayudando a realizarse a los adolescentes, ¿no? Y después, cada uno de los gobiernos, el gobierno de la provincia de Córdoba, el gobierno nacional, todos estamos desarrollando distintas herramientas tecnológicas y algunas más analógicas, como la televisión, la radio, la distribución de cuadernos, para profundizar lo más posible esa continuidad pedagógica. Así vamos a tener que saber qué saberes, ¿no? Vamos a tener que lograr pedagógicamente, analizar cómo intensificamos los procesos de enseñanza y aprendizaje, los armonizamos, hacemos dialogar el ciclo lectivo 2020 con el ciclo lectivo 2021, porque lo que hay que poner en análisis son los 14 años de la educación, ¿no? De la educación obligatoria, esa trayectoria de la sala de 4 hasta que se termina el secundario. La educación no es solo estas semanas donde seguimos educando a la distancia, pero no se puede ir físicamente a las aulas. Y dentro de lo que ustedes están pensando, ¿también existe la posibilidad de que el ciclo lectivo termine más allá de diciembre, que usen enero, que por ahí febrero también, o algo así, ¿o no? Eso hay que discutirlo entre todos, ¿no? Con las provincias, con cada jurisdicción, con las organizaciones sindicales docentes. A mí me parece que en un momento de mucha dificultad que estamos atravesando todos por la pandemia, donde hay una fuerte incertidumbre, donde hay un impacto no solo en la salud, sino también en la economía, la enorme carga de los maestros, de los estudiantes y también de la familia, va a implicar que cuando transitemos esta pandemia y podamos salir ya de esta situación, vamos a necesitar todos un respiro, ¿no? Un respiro que permita reencontrarnos, no en el marco de esta cuarentena, sino de empezar a vivir otro momento en nuestra sociedad. Y eso van a ser las vacaciones, ¿no? Entonces ahí creo que más allá de algún corrimiento a la sociedad argentina, mi perspectiva es que no le podemos sacar ese momento de respiro y tampoco creo yo se lo podemos sacar a nuestras provincias en términos del turismo, ¿no? Porque enero y febrero para muchas provincias argentinas ojalá sea un momento de empezar la recuperación económica, ¿no? En una realidad global donde el turismo prevén los especialistas en los próximos años va a ser solo un turismo interno, no va a haber un turismo de otros países. ¿Qué quiero decir con esto? Cada componente debe estar sobre la mesa al momento de tomar una decisión. Decisiones educativas, decisiones sanitarias, decisiones económicas, siempre imponiendo el bienestar general como objetivo central. Ministro, por lo que usted dice, es una decisión ya tomada e irreversible que las clases en Argentina no van a volver antes de las vacaciones de julio. Por el momento uno diría que no, ¿no? Pero es día a día, ¿no? El presidente suele decir que se está escribiendo la obra arriba del escenario, ¿no? Y no es algo que le pasa a Argentina, sino que le pasa a todos los países del mundo, ¿no? Nunca transitamos una pandemia de estas características, ¿no? Cuando uno ve imágenes de los Estados Unidos en estos días, la verdad que uno tiene una enorme preocupación, ¿no? Por eso se han tomado decisiones con mucha antelación en la Argentina. Nuestro país decidió suspender las clases 13 días después del primer caso positivo de coronavirus en nuestro país. Hay países europeos que tardaron más de 40 días, ¿no? Eso nos da un respiro, nos da la posibilidad de preparar el sistema sanitario, como dicen los especialistas, de achatar la curva, pero también implica mucho esfuerzo, mucho compromiso y que cada decisión sea para preservar la salud, las vidas y generar el mayor compromiso posible de contener el impacto en nuestra economía. Ministro, gracias.